Pasos para cambiar el filtro de diésel en vehículos pesados Materiales Dos filtros de combustible Llaves necesarias Una bandeja para drenaje Unos trapos limpios Instrucciones Aplique el freno de mano Abre el capó y ubique los filtros de combustible que se encuentran al lado del conductor de la parte superior trasera del motor Coloque una bandeja debajo del filtro de combustible Deserrosque los filtros y desmóntelos Retire los filtros usados Lubrique los filtros de combustible FP4102R nuevos con diésel Instale los filtros de combustible nuevos con la mano y completamente con la llave adecuada Gire el motor de arranque para cebar el filtro de combustible Algunos camiones poseen autocebado Cuando la llave se gira a la posición ON Encendido Arranque el motor y verifique fugas Subtitulado por Jnkoil